1, 2, 3 Bueno, Roberto costó, pero se cumplieron Sí, sí, venimos a esto Así que nada, trabajamos muy duro La verdad que muchos jugadores Venimos de lesiones o algo Y había que volver En mi caso particular volví Sin un partido previo Tuve una lesión ahí que tenía que volver Y bueno, agarré estos partidos Para agarrar ritmo y la verdad que contento Porque se consiguió el objetivo que venimos a buscar Ayer se te notó un poco fastidioso Tal vez por el estilo O la forma de juego del equipo colombiano Pero hoy encontraste tu juego Sí La verdad que venía haciendo un trabajo De preparar muy bueno La lesión por ahí me sacó un poco de ritmo Ayer un poco la falta me sacaron un poco De fastidio que por ahí tengo que controlar Pero nada, contento porque hoy Puedo hacer un buen partido Y de a poquito voy volviendo Bueno, ¿ahora a festejar o ya hay que pensar en el Super 20? No, no, ya enseguida Festejamos hoy, mañana ya Me está en la cabeza en Olímpico Que es el progreso deportivo que tenemos Gracias Gracias Bueno Leo, objetivo cumplido Sí, la verdad que sí Fue muy duro Muy trabajado sobre todo Pero por suerte pudimos lograr el objetivo Queríamos que era ganar el grupo ¿Cómo se sintieron a lo largo del torneo? Más allá de que vienen en competencia Pero bueno, esto es un torneo internacional Y la exigencia es otra Sí, la verdad que veníamos un poco desgastados En cuanto a que por ahí se nos había cortado el equipo Habíamos tenido varios jugadores tocados, lesionados Y por ahí estábamos haciendo un esfuerzo extra En tratar de suplir eso Que por ahí tres jugadores para la dinámica que queremos jugar nosotros Es mucho, lo sentimos Y lo pudimos hacer de la mejor forma Una vez que recuperamos a los tres para este torneo Que no llegaron al 100% tampoco La verdad que se alargó un poco más el equipo Y se pudo jugar mejor Y ellos pudieron también entrar en confianza Y alargar más el equipo que los que necesitamos Y bueno, nosotros sabemos que si Tenemos todo el plantel completo Tenemos una otra dinámica de juego Y eso nos sirve un montón Van encontrando el funcionamiento Pese a que son Mantuvieron la base del año pasado Pero bueno Tuvieron lesiones Y ahora ya pueden hablar del equipo completo Sí, sí, eso Siempre cuando tenés el equipo completo Es muy importante Porque te haces jugar de otra forma Te podés quizás exigir un poco más Y sabés que tenés la rotación atrás Es muy importante para nosotros Así que ahora La verdad que tenemos que disfrutar esto Esto de ganar la zona Que era muy importante para nosotros Muy buscado por el club, muy querido Así que disfrutar hoy Y ya a partir de mañana Empezar a poner en la cabeza Lo que es de vuelta el Super 20 Que nos queda Un juego muy importante Que es el clásico de visitando Leo, muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video